Les pido a todos que nos unamos, que trabajemos juntos como sabemos hacerlo en dos acciones específicas. La primera, necesitamos de su ayuda urgente. Busca en tu casa, en la de tu familia, con tus amigos, libros de texto de preescolar, primaria y secundaria de años anteriores. Libros que ya no usen. Compártelos y llévalos a partir del lunes 21 de agosto a las escuelas de tus hijos. O si prefieres hacerlo de una vez, llévalos a los centros de acopio enlistados en la página chihuahua.gov.mx, así como en nuestras redes sociales. Y la segunda acción es que la Secretaría de Educación y Deporte ya está trabajando en elaborar materiales junto al talento y experiencia de docentes, asociaciones de padres de familia, especialistas y representantes de pueblos y comunidades indígenas, porque todos somos chihuahua. Quiero reiterar el compromiso restricto de este gobierno para que nuestros niños reciban una educación de calidad. Estas acciones se toman pensando en el futuro de nuestro estado, se trata de nuestros niños, se trata de la educación y el futuro de nuestra niñez y de que esta está en juego. Los chihuahuenses no vamos a permitir que desde el centro se le impida a nuestras niñas y niños aprender bien y puedan desarrollar sus capacidades y habilidades. Juntos vamos a defender la educación de nuestra niñez. Juntos sí podemos darle a nuestras niñas y niños libros que sí les ayuden a aprender. Juntos sí.